Salmo responsorial de hoy Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Y salcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestros rostros no se avergonzarán. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Amén. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. No olvides suscribirte a este canal de YouTube. Dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.